Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Enmarcado en el Plan Michoacán y sin precedentes en todo el país, se construirá en esta entidad el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, que brindará atención a 6.500 niños michoacanos en riesgo de padecer retraso psicomotor. Y en otro tema habló sobre el avance en infraestructura hospitalaria. La unidad de hemodiálisis en Ciudad Hidalgo, estaré visitándola dentro de dos horas que voy para allá, yo creo que va muy bien, estaremos entregándola como lo dije a finales de este año. El otro tema es Apatzingán, va muy avanzado el hospital, ya llevamos un avance yo le debo decir del 90%. En el marco de la presentación del proyecto del Centro Regional de Desarrollo Infantil, cuya inversión es de 6 millones de pesos, el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel Uchea Cuevas, entregó equipamiento para talleres de autocuidado de la salud a algunos centros de diversos municipios. Sanitaria número 5, Uruapan. En tanto que sobre los subejercicios y desvíos de recursos financieros en la Secretaría de Salud, el titular de dicha dependencia, Carlos Aranzadonis, aseguró que se realizan auditorías. En el caso de las denuncias que nosotros detectamos donde no existe dinero que se haya demostrado que llegó a los servicios de salud de la Secretaría de Salud, es del 2010 a la fecha. En gira de trabajo por Michoacán, Gabriel Uchea destacó que del total del presupuesto del Seguro Popular, que es de 3.107 millones de pesos, se han entregado 2.270 millones de pesos hasta el día de hoy. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.